No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer con No lo vamos a hacer con Con las versiones black Porque creo que eso es lo que hace que no se comparte Pues si, son bien delicados ahora Va de aquí De aquí, me acuerdo que era para arriba Y luego hacia la izquierda creo ¿Qué onda Kael? ¿Cómo estás? Saludos, man, saludos ¿Qué onda es Juanma? Saludos en Twitch Pokémon not white version No, no tengo destello, es que estamos jugando en random lock Juanma Entonces, bueno, primero que se me olvidó ir a buscarlo Y no sé si me iban a dar ese Ah, no hubiera cambiado Porque me ha bajado la velocidad Placaje eléctrico le vamos a hacer Puño fuego Toma amigo, pa' tu casa Pero me va a bajar mucha vida Porque lo voy a one shotear Ok, si tuviera la habilidad esa de que no se hace daño cuando con ese tipo de movimiento Fuera lo más god del mundo Moderador todavía no he elegido Pero quien ha estado más activo en los directos es Charlie Así que en caso sería él Pero no sé cómo funcionan aquí Es que todavía no he aprendido a hacer todas esas cosas No las he aprendido a hacer ¿Qué onda Chris? ¿Cómo estás? No Paul Tienes que pagar derecho de piso Es tu primer stream aquí Así que tienes que venir más seguido Ajá, en cambio Charlie El estado de forever ¿Qué onda Blanco? ¿Cómo estás? Marvin Trey Gracias man Gracias por compartir directo en TikTok Anda, un FIBA No hubiera salido Gracias Blanco Gracias man Gracias Gracias por regalos Un Wingull ¿Qué onda? Alto mando Lanz Alto mando Lanz Nos veremos pronto Prepárate Prepárate Porque mira el equipazo que llevo amigo Prepárate que voy a por vos Cuidado Vea Vea Carlos Primer directo Y viene de mandón Va Carlos ¿Qué onda Forti? ¿Cómo estás? Aquí está la escalera No puedes contra Miguel Dragonite De nivel 60 Lo veremos amigo Lo veremos De hecho Ya vencí Ya te vencimos una vez Con un Butterfree Aunque no me lo creas Ahí está El video En Bueno si lo quieres ver Por si lo quieren ver El video de Pasándonos Pokémon Nos pasamos Pokémon Hergol Usando solo Pokémon Tipo bicho Y ganamos Vaya banda de aquí Si ya no me acuerdo Ok Bueno Hasta la derecha Vamos entonces Si La verdad que Del alto mando De la primera generación Lance es el complicado Y Chigo es de Bleach Así es Es mi anime favorito ¿Qué onda Chupi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mientras no sea un Drago Ultra Ilegal De la primera generación Vea que Lance Es más tipo Volador Que tipo Que tipo Dragón La verdad Cara Asusto Si Es mi anime favorito Es mi anime favorito Dice Lance Solo dice Miran Lo que tiene A favor De Lance A comparación De todos Los demás Que están En los diferentes Chats Es que Él es Campeón Pokémon De la Liga Pokémon Doble rayo Ok Toma Vamos a cambiar No estoy cansado De trabajo Bien Voy a Comprarme Nintendo Online Para poder jugar Ok Genial Me parece bien Chupi Desenrollar Y me pega Un crítico Puño Espero que lo fune Para tu casa Crítico Vamos 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 Ok Me asustó Togepi No les miento Me asusté Por un momento Joder Es que No me hubiera traído El punk Porque ni lo estoy usando Bueno Ichigo Debería de poder Con un Togepi No Hay fan games Que no sean De Pokémon What Brazo pincho Toma Crítico What Brazo Brazo pincho Tiene Una Probabilidad De De pegar Críticos O de hacer Retroceder De hacer retroceder Tengo suerte Con los críticos Hoy Rattata 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 Si se me pega Voy a Dale Rattata Rattata Juego Ya te valen La pena Si te gustan Los JRPG El Xenoblade 2 Y el 3 Son buenísimos Y si te gusta El competitivo De Pokémon Pues Si Claro que si Claro que si Porque Pokémon Competitivo Va a estar Con esta generación Este Y el otro año Porque todavía No han hecho Ningún anuncio Así que Tenemos un par De años Disponibles Todavía Esta generación Vaya banda Miren Hay un problema Y es que Se nos van Extra levelear Los Pokémon Aunque lo bueno Es que tenemos Mucho de donde De donde Escoger Tenemos más equipo Miren Yo solo voy avanzando Pero no sé Si voy bien Wow Área 2 Con intimidación Esta Godband Paranormal Si no Hay emulador De Switch Pero Creo que Fíjate que Ajá Es de Game Boy Advance Si Alex Es de Game Boy Advance Pokémon Rojo Fuego De Game Boy Advance Fíjate que Yo en lo personal El emulador De Switch Si no lo No lo usara Primero porque Me Me consume Mucho O sea No está muy bien Optimizado Aún Entonces Me consume Muchos recursos Y no puedo Streamear A gusto Eso Eso Más que todo Por eso Y la otra cosa Es que Creo que No me acuerdo Si es aquí Banda No me acuerdo Si es este camino Ah ya había un ítem Ya me acordé Voy a regresar Que había un ítem Hace una Hameja Un Kamehameja Rafa Ayori Hola Ayori Como es lo del Megaloke Megaloke Es que Como puedes ver aquí Tengo 48 vidas Me voy a pasar Las 9 generaciones Con 50 vidas Ah no No era por aquí Eh Pierdo una vida Cada vez que un Pokémon Lo pierdo en combate Y ese Pokémon Ya no lo puedo volver a usar Así es como Pierdo Una vida Entonces el objetivo Es pasarme las 9 generaciones Perdiendo menos De 50 vidas Ese es A resumidas cuentas Pero hay muchas reglas más Por ejemplo que Solo puedo agarrar El primer Pokémon De cada ruta No puedo Llevar a mis Pokémon Eh Más fuertes Que los Pokémon De cada líder De gimnasio Eh Ok Banda Ese es el camino Ese es el camino Y así Gracias Gracias Raúl Cisterna Gracias Gracias por seguirme Ahí sale tu Pikachu De bienvenida Vamos a ver 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 Para por ejemplo Akane Ya se me extra levelió Amanda Ah no no Al 29 dijimos que estaba Así que Así que todavía Podemos seguir Yo Juego Juego en mi celular En Switch Vende pack de 475 Con sus protectores Y glass Mmm A mi el mío Me costó 380 La edición De Zelda No sé ¿Dónde lo vas a comprar? Yo te aseguro Que lo traigas Mejor Es más Si eso te quiere El salvador Avísame Porque Mi mamá Va Va A El otro mes Entonces Le puedo decir Que me lo traiga Pero avísame con tiempo Si las redes Convencionales De cada De cada Loque Exacto Yo en mi mente Me he creado Loque de Stryhardt Si Fíjate que es lo genial De los loques Que cada quien Que cada quien Puede Hacer su Loque A su manera Ajá La edición De Mare Está 385 La de Zelda Veros Igual También Me salió 385 A mi Así que Pero Yo te sugiero Que si lo vas a comprar Que lo compré En Estados Unidos No La consola No trae No trae El glass Ah Como no Como no Ah No 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 trae No trae No trae Ya me acordé Pero lo puedes comprar Aparte Adicional Pero no es muy caro Solo como 15 dólares más Si es que no es muy caro Todo eso O sea Te estarías ahorrando Por lo menos 75 dólares Por lo menos A ver Rafa ¿Cuál fue el más traje? ¿Qué onda Darío? ¿Qué? No GD Alguien me dice Dónde aparece Los Abra En Pokémon Verde Hoja Te aparecen En la ruta Arriba Del pueblo De Misty De Ciudad Celeste Y también Los puedes Com Ah Bueno No sé si los puedes Comprar también En el En el casino En Fuego Rojo Se pueden comprar En el casino Fíjate que El problema De emular Es que Como Los emuladores De Switch Son muy nuevos No están bien Optimizados Mira Pregunta banda Es cierto Que ya anunciaron La Play 6 Es cierto Que ya Anunciaron La Play 6 O es broma Lo que yo vi Es fake Lo que yo vi Esperen Como voy con los Pokémon Vamos a poner La Silve Ahorita Ah no Pero ya se me Uy Pero es que Todos van bien Tocados Banda Man Pero si Si ya te están Anunciando La Play 6 Y De la Nintendo Switch 2 No tenemos nada Yo siento que es mal Para mí Siento que es mal Marketing De parte de De Sony Porque significa Que la gente Va a dejar De comprar La Play 5 Esperándose Para la Para la Play 6 Porque hay muchos De Play 4 Que todavía No se han comprado La 5 Primero porque Es muy cara Y segundo porque No saben si realmente Vale la pena Porque hay muchos juegos Que en Play 5 Juegan Están para Play 4 Y para Play 5 Yo quisiera Una Play 5 O sea Si Si tuviera la capacidad La comprara Pero Ahorita Pero si Ahorita Que Que O sea Si te han Si te han Hecho el anuncio Si Si te han Hecho el anuncio Hoy En 2024 Lo más tarde Que va a salir Es en 2026 Es lo más tarde Que salen En 2026 Finales de 2026 O sea No voy a invertir 600 dólares Para algo Que no va a durar Más de 2 años Yo lo veo así Yo tuve Play 4 Jugué Un solo juego El Horizon El Horizon Dicen que es buenísimo El Horizon Dicen que es buenísimo Yo Yo eso lo quiero jugar Vaya banda Creo que Aquí es el camino No Yo recuerdo Que Que por aquí Es un camino Pero Pero Tengo que ir Cabal por la orilla Para que no me miren Los Los otros entrenadores Ey banda Me aprendí el camino Miren Ah pues no Ostras Ah pues si No Ok ya me perdí Entonces O creo que era Más a la izquierda Va Esperen Lo jugué en mi PS5 Pero es que hay dos Horizon ¿No? Está el Horizon Zero Dawn Y está el otro Que no sé cómo se llama Los dos jugaste ¿Cuál te gustó más? ¿El primero o el segundo? Yo juego Code Warzone Y Los de Carros Y FIFA Y Fortnite Gustos refinados Mi amigo Ey banda Ya me perdí aquí Pensé que iba bien Ah por aquí es Por aquí es Bien 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 Ok por aquí es Eso 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 ¿Qué onda? Me llegó el cosplay De Chainsaw Sí bien chivo Porque el man Hasta hacía que se moviera Bien genial La verdad que sí Me gustara jugar play ¿Cuántas medallas Tengo? ¿De qué voz? Ah de Eh Tres Tres Charisandra Banda Miren Ni leí bien Llevo tres Ya voy a por la cuarta La de Erika Sí hay mangas de Pokémon Yo le soy fiel a Nintendo Eh Azazine No me llaman la atención No me gustan O sea No me llaman la atención Vaya Juegos Fuera de las franquicias de Pokémon Que me llaman la atención Son El El Horizon Zero Dawn Me parece Interesante Y El ¿Cómo se llama este? El Nier Automata Este quiero jugar Nier Automata Va a ser el primero Que voy a jugar De Cuando Cuando pueda comprar ya los juegos Raúl Cisterna Eh Bueno bro Todo el éxito Espero Mi escupido What No sé No sé si De agradecerte O qué Saludos Raúl Saludos Gracias por los buenos deseos Creo Que andas Esdras ¿Cómo estás? Clip Manda Sacan clip Ahí Coromon No tengo ni idea De qué es Eso O si Banda Aquí es El camino No Joder Joder ¿Y por dónde es? Pokémon fuerte De cada región Uh Complicado ¿Qué pasó? Lance Otra vez andas por aquí Andas buscando problemas Si andas buscando problemas Los encontraste amigo Es complicado Porque la primera generación Wow No sé Arcanine Tal vez Es que hay demasiados Pokémon geniales En la primera generación Mega cuerno Me pega neutro eso ¿No? Perfecto Toma Yo estoy pensando en la OLED ¿Qué dices Ayus? La que yo tengo es OLED Forti La que yo tengo es OLED Y Mira Yo Mira La verdad es que Ostras Se nos fue silve Banda Ya no nos vamos a poder ocupar En el siguiente gimnasio Eh Cabo top Joder banda Estamos bien Bien tocados Eh Si Yo sugiero que si se van a comprar una Switch Que sea una OLED No No se compren la versión La primera La versión 1 Porque la versión 1 Creo que está mal Diseñ Está mal diseñado Por el escape De El escape De De oxígeno De De calor Creo que está mal diseñado Entonces en la Switch OLED Lo 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 corrigieron eso Wingle Ey banda Miren Estoy bien tocado En todos los Pokémon Vamos con Ichigo Dagon De Zombie Ray Es bueno Ok Enfago Ok bien No me hace casi nada Perfecto Y se hace daño Con el Con el Con la piel tosca Eh Voy a levelear A A Punk Banda Voy a levelear a Punk The Witcher También Otra de las Franquicias Que quisiera jugar Siempre que juego Pokémon Atrapa a un Magikarp Aunque no No haga nada Pero es que ya Cuando es un Garouse Viejo Ya sabes que es Buenísimo Si se Si se van a Comprar Switch Cómprense La OLED Banda No se compren Otros No se compren Otros El Black Ops 6 Mira yo solo jugué El Black Ops 2 Eh Soy malísimo Para los juegos De De Disparo O sea Intenté Fortnite Pero es que Me cuesta O sea Sé que si le invierto Más tiempo Si pues Pero Voy a quitarle el golpe Porque queda ahí Todo loco Con golpe Entonces En dado caso Me metiera Me metiera Warzone Pero Porque pues si Vead Es Ahorita como Como lo que está de moda Junto con Con Bueno Minecraft También está de moda Ey por cierto Ya vieron que Sarió trailer De la película Y Jack Black Va a ser el Steve Bien raro Ey este tiene batido En lo que tenías Más reglas Eh Pero Tengo Letras Limitadas Ah ok Ey aquí Ya llegué Ahí está Ya llegué Banda hemos llegado Banda hemos llegado Me aprendí el camino Gracias a Ey miren pues Tiene diferentes Las manchas Miren la cara ¿Qué onda En Fortnite Eso es bueno Yo Ahí si no Ajá Me pasa lo mismo A mi blanco Es que a mi me marean Esos juegos De primera persona Me marean Wow Una guardia ¿Quién fue el que dijo De que me iba a salir Una guardia Vaya banda Creo que si Ya estamos por llegar Creo que no No alcancé A ver las reglas Rafael Creo que solo Creo que queda Uno o dos combates Y salimos Qué genial Banda Que me aprendí El camino Tengo buena memoria Ajá Este Y hay un combate Más creo yo Y ya salimos Tengo buena memoria Para cosas De Pokémon Para otras Paranormal ¿Crees que esencial Si Los covers Para la Switch Sí 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 Fíjate que A mi me regalaron Uno Donde lo he puesto Por cierto Y aquí está Bueno el estuche El estuche Ese de Zelda Me lo regaló Y cuando me lo regaló Yo no tenía La Switch Me lo regaló Porque Me dijo Ey Vos sos fanático De Zelda Tomás Me lo regaló Y la verdad Es que sí Vos Sí son muy Sí Sí valen la pena Sí valen la pena También está También está El otro Que es como También tengo El otro Que es Como estuche Pero que ya Ya va pegado A la Switch También esa Me la Me la Me la regalaron Que es esto Mira Entonces Esto lo que hace Es que los Joy-Con Quedan fijos El problema De los Joy-Con Es que si los anda sueltos Se mueven Entonces Eso con Con el tiempo Con el tiempo Se puede llegar A arruinar Una Switch Lite No te lo recomiendo No te lo recomiendo Porque no puedes jugar Todos los juegos Fuerza bruta Tiene Ok No te recomiendo La Switch Lite Porque no No puedes jugar Todos los juegos Hola Hey Brenda Que onda Hey banda Sigan a A Brenda La chica Goku De El Salvador Como está Brenda Como te va Cansada De De tanto evento Que ha habido Estos últimos días Hunter Vamos con Punk Siempre Bueno En resumen Solo Puedes comprar Pokeballs En las tiendas No pasar Level Cap Ajá Cambias team Después de cada gimnasio Cada poke Debe itado Quita una vida Solo tienes 5 Solo tienes 5 Y no puedes Usar Al starter Ah ok Pero como cambia Entonces Pero entonces No es pokemon De ruta Sino que agarras 5 Y con esos 5 Te vas al siguiente gimnasio Ok Yo tengo Varios pins De pokemon En mi credencial Que genial Uy Lo hicimos retroceder Bien Que onda Hander Gracias man Gracias por compartir En tiktok Yo sigo A Brenda Gracias por la promo Ahí me paso la factura Después Acrola porque me tocaba Viajar Si Si Hasta aquí Hasta Hasta Mordor Brenda Brenda es de Santa Ana Banda Pero bien genial Eso ya Salimos Banda Al fin Al fin Salimos Vámonos A ver si nos vemos En otra La Lo Lo próximo Que viene Creo que es El smash El smash Legends Que entiendo Que es el evento Más importante De smash De aquí Del salvador De hecho de Centroamérica Yo no sabía Yo hasta este año Me di cuenta De que Ese torneo Es súper importante A nivel regional Entonces vamos a ir A metidiar Aunque no sepan Nada de smash Vaya banda Venimos Hasta aquí Pero aún falta Llegar hasta donde la Erika Pokémon derruta Banda Pokémon derruta Pokémon derruta Aquí Vaya Ya se la saben Banda Bueno Primero vamos a Bueno Escriban desde ya Escriban Escriban Dos tipos Bueno uno Porque ya somos varios Un tipo Solo un tipo Escriban un tipo Porque ya son varios Un tipo de Pokémon Y quien adivine el tipo Ese A ese Ese se lleva el nombre Agua Fantasma ¿Qué onda Samuel? ¿Cómo estás? Yo grabé un smash De mi canal Subo bonito Algo caro La entrada Porque siempre Oh No se fue No se fue Sí Todavía está Pero va a haber un día Va a haber un día Brenda Que ellos nos van a llamar A nosotros Y nos van a decir Oye Quiero que vengas a nuestro evento Y te vamos a pagar Ya vas a ver Va a pasar Va a suceder Lo declaro Lo declaro Namaste Namaste Tienes que creértelo Silbato Silbato tiene 55% De probabilidad De dormir 55% Es como tirar una moneda Al aire Siempre Me 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 golpean Bueno Voy con Con Universe Dragón Dice Ander Blanco Dice Fantasma Agua Ya lo dijeron Ahí arriba Ok Viste Estaduras Sí Bien Chafa Miren Placaje Eléctrico Y que se vaya a su casa Ese Poli Eso Ahí vamos a Cobrar Caro 100 Ajá Yo voy a hacer el Económico Yo voy a hacer el Económico Voy a hacer el De 100 dólares Y vos vas a hacer El Uy Banda Me he paralizado Eh No puedo cambiar Joder No puedo cambiar Manda Espera 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 Tengo Algo de cura Super poti La voy a ocupar Porque tengo que quitarme eso Electro cañón Se liberó Vaya Yo creo que este Este Tiene La habilidad Que no falla Indefenso Porque Ese electro cañón También tiene 50% De probabilidad De golpear Y me ha pegado Dos veces Tiene indefenso Como para que Esté pegando Tanto Vamos con Silve Vamos con Silve Porque Tiene velocidad Extrema Aunque me paralice Hasta dura Ok No hay problema No hay problema No hay problema Pues si Brenda Vos vas a hacer La Yo voy a hacer La versión económica Y vos la premium 100 dólares Y 101 Que onda Tutorial de dibujos De Leo Saludos Saludos Vaya Esperen 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 Vaya Eh Ya escribieron Mucho Vaya Ahorita no escriben Ahorita no escriban Escriban Los tipos Ahorita Pero solo El tipo No van a escribir Otras tonterías Barcos que vuelan Aviones que navegan Y allá en el fondo Un arco iris Sin olor Sin olor Sin olor Sin olor Sin ol 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 Gracias.